Oh Dios Todopoderoso, Santo y Eterno, te damos gracias a ti, oh nuestro Padre, te damos gracias a ti, oh nuestro Señor. Gracias, Padre, por ver el obra tuyo, Señor, a través de tu Iglesia, Padre Santo, y gracias, Señor, porque tú estás trayendo salvación, Padre, tú estás trayendo salvación. Te agradecemos, Padre, porque en verdad tú te has estado moviendo de una manera poderosa, Señor, durante estos meses, estas semanas, y se ha estado predicando, Señor, prácticamente todos los días tu palabra, y todos los días, Señor, se ha estado llevando el mensaje, Señor, del Evangelio, del seminario, tanto aquí en Lima, Señor, como también en otros lugares del país, y en verdad te agradecemos por eso, Señor, por las puertas que tú estás abriendo, Señor, porque eres tú, Señor, quien está trayendo salvación, Señor, eres tú quien está llamando a las almas, Padre. Gracias, Señor, porque nos estás uniendo también como Iglesia para predicar el Evangelio, para predicar tu palabra, Señor, y te agradecemos, Señor, también por Pastor, por la disposición que él tiene de predicar la palabra, y te rogamos, Señor, que lo sigas fortaleciendo y usando, Señor. Padre, en esta mañana, rogamos que seas tú, con tu Espíritu Santo, Señor, utilizando a través de tu palabra, que nos ayudes a entender tu verdad, Señor, tu palabra es verdad, Padre, y guardarla en nuestros corazones y ponerlos por obra. Y enos tú, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, oh Dios, en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de comenzar con la palabra de hoy, vamos a hacer una lectura bíblica, y les invito, por favor, a abrir sus Biblias al libro de Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3. Y vamos a hacer una lectura antifonal del capítulo 3. Casi nunca hacemos lecturas, pero hoy vamos a hacer una lectura. Y quisiera, por favor, así en sus Biblias, cada uno con sus Biblias, vamos a hacer una lectura antifonal, o sea, yo empiezo con un versículo, y ustedes continúan con el siguiente versículo. Yo leo el versículo 1, ustedes leen el versículo 2, yo leo el versículo 3, ustedes leen el versículo 4, y así sucesivamente. Vamos a leer el capítulo 3 de Génesis para poder entrar en el contexto de nuestro tema de hoy. Y dice la palabra del Señor, capítulo 3 del libro de Génesis. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Más que hubo a Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y pondré en amistad entre ti la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te iré en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y el hombre dijo, ¿por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él? Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y Jehová Dios hizo al hombre, a su mujer, túnicas de pieles y los vistió. Y dijo por Dios, que aquí el hombre es como uno de nosotros, saliendo del bien y el mar. Ahora pues, que lo hará de su mano, que lo hará en el árbol de la vida, que coma y llevarás de él. Y los sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. El capítulo 3 de Génesis nos narra la historia acerca de lo que se conoce como la caída o el origen de nuestra ruina. La razón por la cual el mundo, que fue creado en un principio perfecto por el Señor, el hombre que fue creado perfecto a la imagen del Señor, actualmente se encuentra sumido bajo el pecado. Y como es como seres humanos, como es que toda nuestra raza, toda la humanidad cayó en el pecado, por aquel momento en el cual el hombre decidió desobedecer a Dios y fue tentado por Satanás, y decidió escuchar la voz de Satanás, y por causa de ello el pecado entró en este mundo. ¿Cómo es que la ruina cayó en este mundo? Y hoy día vamos a hablar acerca de ese tema, y en específico vamos a basarnos en el capítulo 3, en los versículos 14 y 15. Y es en esa sentencia que el Señor da sobre la serpiente, esa sentencia que el Señor da sobre Satanás. Como hemos estado viendo en el capítulo de hoy, hemos visto que en verdad la Biblia nos habla, en el capítulo 3 del libro de Génesis, nos narra esa triste historia de la caída o de nuestra ruina como humanidad. Pero hay algo que vamos a analizar en la Biblia, y algo que uno puede ver en la Biblia cuando Dios siempre nos habla, que cuando se habla de este tema, por ejemplo de la ruina, que es una doctrina fundamental, o que se conoce como doctrinas fundamentales, nunca viene sola. Sino que esta doctrina siempre viene unida con otras dos doctrinas que son muy importantes. En Génesis capítulo 3, el versículo que vimos hoy, vimos la doctrina acerca de la caída, o la doctrina acerca de la ruina o del pecado, pero esta no viene sola, sino que siempre que se habla de esta doctrina, viene acompañada de otras dos. Y a estas se le conoce como las tres R's, ¿no? Si los teólogos, los maestros de Biblia suelen decir que estas son las tres R's, ¿no? Y las tres R's de la Biblia son las tres doctrinas fundamentales que uno siempre las va a encontrar juntas, que son la ruina, la redención y la regeneración. Cuando uno lee en la Biblia, y cuando uno lee los pasajes de la Biblia, siempre va a encontrar que estas tres doctrinas fundamentales siempre están juntas. La ruina, la redención y la regeneración. Con la ayuda de Dios, el Señor, hoy día vamos a aprender un poco acerca de estas doctrinas. Y también cuando uno ve la Biblia, va a ver que hay tres capítulos, tres capítulos de la Biblia que nos hablan acerca de estas doctrinas de manera más amplia. El primer capítulo que nos habla acerca de la ruina o de la caída es el capítulo 3 de Génesis, que es el que acabamos de leer. Cuando hablamos de la redención, es el capítulo 3 de Romanos, en donde la Biblia nos expone acerca de lo que es la redención. Pablo, hablando acerca de la redención. Y cuando hablamos de la regeneración o el nuevo nacimiento, lo vemos en el capítulo 3 del libro de Juan. Cuando se le acerca Nicodemo al Señor Jesucristo y nace esa palabra del Señor que dice, os es necesario nacer de nuevo. Y es ahí donde se nos habla de la regeneración. Y estas tres doctrinas van juntas porque básicamente está conectada una con otra. Y es muy importante que como creyentes tengamos claro qué es lo que nos enseña esto. La ruina es muy importante conocerla, es muy importante conocer nuestro pecado, porque si no conocemos nuestra ruina, si no conocemos nuestra condición, ¿cómo pues podremos buscar la salvación? ¿Cómo pueden buscar los hombres su salvación si no entienden su ruina, si no entienden la condición en la cual se encuentran, si no entienden la caída, si no entienden bajo el juicio en el cual están? Y después, si solamente tenemos ruina y no tenemos redención, entonces, ¿dónde hay salvación? ¿Cómo obtener la salvación de esta condición? Pues tenemos salvación y esa salvación está en la sangre redentora de Cristo. Y eso es maravilloso. Y cuando tenemos redención, ¿cómo podemos dejar eso de lado, sino que también entra en nuestra vida la regeneración, el nuevo nacimiento, la obra del Espíritu Santo? ¿Y qué es la salvación si no el perdón de pecados y ser hechos nuevas criaturas por medio del poder del Espíritu Santo? Cuando analizamos la Biblia y cuando estudiamos la Biblia, vemos que estas tres doctrinas, las tres R, siempre están juntas. Tanto la ruina, la redención, como la regeneración. Y hoy vamos a aprender un poco al respecto. Vamos ahora sí al siguiente versículo de nuestro texto base, que está en Génesis 3.15, un versículo bastante conocido. Y quiero que lo lean, por favor, ustedes. Dice aquí. Es un versículo sobre el cual se ha hablado bastante y es un versículo sobre el cual también el pastor ha enseñado. Y este es el versículo de Génesis 3.15. Y en este versículo, en el capítulo 3, donde nos habla acerca de la ruina o de nuestra caída, no solamente encontramos acerca de nuestra ruina, sino que también encontramos a Redentor, en donde dice, y la mujer, la simiente suya, la simiente de la mujer. Se nos habla que tendríamos un Redentor en la simiente de la mujer. Y no solo eso, sino que también se nos habla de la regeneración cuando dice, pondré enemistad. Se nos habla de ese enemistad o de esa separación que iba a haber entre aquellos que son de la simiente de la mujer y aquellos que son de la simiente de la serpiente, de la simiente de Satanás. ¿Cómo Dios iba a hacer todo eso? Vemos aquí en el capítulo 3 de Génesis que también se ven mostradas esas tres doctrinas. Igualmente, cuando leemos el capítulo 3 de Romanos y vemos la redención, cuando uno va al capítulo 3 de Romanos, Pablo no empieza directamente con la redención, sino que empieza exponiéndonos sobre el justo juicio de Dios y sobre nuestra condición pecaminosa. Y como es como seres humanos, todos estamos bajo el juicio de Dios. Tanto judíos como gentiles, todos estamos bajo el juicio de Dios. Igual cuando vamos al capítulo 3 del libro de Juan, vemos Jesús hablando sobre el nuevo nacimiento y más abajo dice, ¿no? Y como la serpiente que fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado, ¿no? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cada doctrina está conectada con la otra. Y vamos a empezar primero viendo, dice el versículo, Primero vamos a ver un poco acerca de nuestro Redentor. ¿Quién era la simiente de la mujer? ¿Por qué dijo la simiente de la mujer? ¿Y por qué no dijo la simiente del hombre? ¿Por qué no le dijo a Adán, Adán tu descendencia, en tu simiente? Voy a poner en amistad. ¿Por qué no se lo dijo a Adán? Si supuestamente la descendencia viene por Adán, por el hombre. El pecado entró al mundo por el hombre. Y la descendencia viene por el hombre. ¿Pero por qué no se lo dice a Adán, sino que se lo dice a Eva? Va a Eva y se lo dice en tu simiente. En tu descendencia. En un hijo tuyo, en una descendencia tuya. Va a nacer aquel que herirá la serpiente en su cabeza. En tu descendencia, descendencia de mujer, no descendencia del hombre. ¿Por qué es que se da este texto? ¿Y por qué es que este versículo lo dice de esta manera? ¿Qué parecería no tener un sentido claro? La Biblia nos explica eso más adelante. ¿De quién estaba hablando este texto de aquel que iba a venir de la descendencia de la mujer? Cuando vamos al capítulo, en la Biblia, al Nuevo Testamento, y vamos a Gálatas 6, 4, 5, Pablo nos habla y nos dice, quiero que lo lean, por favor, ¿qué dice ahí el versículo? La simiente de la mujer, aquel nacido de mujer, no era otro que el Señor Jesucristo. Jesucristo vino nacido de mujer, y tal como lo profetizó el profeta Isaías, aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y pondrá su nombre, Emanuel, Dios con nosotros. El Señor un día escogió a una mujer, a una virgen, para que a través de ella pudiera venir el Salvador, Dios mismo, hecho hombre. La simiente de la mujer, sin intervención del hombre, sino por el poder del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo vino a esta tierra, y nació como un ser humano. Vino a esta tierra, ¿para qué? Para aplastar la cabeza de la serpiente. Esa simiente de la mujer, ese redentor, que ya, Génesis 3, 15, hace como 6.000 años atrás, ya había sido profetizado, vino un día, hace 2.000 años, nació en un pesebre, allá en Belén, esa simiente de la mujer, nacido de mujer, vino, para darnos libertad y para darnos redención. Y cuando seguimos viendo la palabra del Señor, vemos que todo esto aconteció, y esta sentencia es la que se da a la serpiente. Y todo se da en el huerto del Edén, ¿no es cierto? Todo se da, como hemos visto en el seminario, cuando iniciamos el seminario, siempre pastor inicia con la primera clase de seminario, hablando sobre el huerto del Edén. Y no sé si se han preguntado por qué es tan importante hablar sobre este tema. Porque es que siempre que iniciamos seminario, siempre van a ver este tema. Es algún tema que en ningún pastor se salta. Todo el mundo ve siempre sobre el huerto del Edén. ¿Recuerdan lo que vimos en el seminario? Que el huerto del Edén era un lugar real, que realmente existió. Y es más, ahora tenemos pruebas de que realmente existió. Por ejemplo, se han descubierto los ríos que estuvieron. De ese lugar está saliendo bastante petróleo, que es evidencia de que ahí hubo mucha vegetación actual, mucha vegetación anteriormente, y por eso actualmente está saliendo mucho petróleo. Y eso es algo muy importante, porque como creyentes, tenemos que entender que todo lo que dice la Biblia es verdad. Y cuando hablamos de este suceso en el Génesis, el Génesis estaba hablando verdad, y es algo que realmente sucedió. Realmente el huerto fue un lugar real, y realmente el huerto fue un lugar donde Dios puso a Adán y Eva. Ahora, ¿por qué repito esto a nuestra iglesia? Porque Satanás es muy astuto, y la verdad él nunca ha cambiado sus artimañas. Satanás es muy astuto, y generalmente él trata de hacer ver todo esto, a veces como el huerto de Leén, como si fuera una alegoría, ¿no? No, miren, eso de la historia del Génesis es como una alegoría, no sé si han escuchado eso. Yo recuerdo que a mí, quizás mi primer debate, cuando estuve en colegio estatal, me cambiaron, ¿no? Y me tocó el curso de religión, ¿no? Bueno, no me exoneré, dije, ¿para qué me voy a exonerar? Voy a estar ahí. Y mi primer debate con mi profesora fue justamente sobre esto, ¿no? Mi profesora era una monja, pero curiosamente, cuando nos estuve enseñando sobre el libro de Génesis, ella salió y dijo, ¿no? El Génesis, no, el Génesis es una metáfora, es una alegoría, ¿no? Y la verdad no sé qué pasó, pero creo que se me encendió el celo santo por el Señor, así. ¡Pero profesora! ¡Pero profesora! Era muy impulsivo, hermanos, perdónenme, ¿no? Pero o sea, ¿cómo usted, llamándose religiosa, y llamándose de que sigue a Dios puede decir que eso es una alegoría? Entonces, Dios que estaba mintiendo, porque Dios lo dijo ahí como una historia, ¿no? Eso no era una alegoría, y me acuerdo que yo estuve ahí debatiendo, eso no era una alegoría, era algo que es verdad, la palabra de Dios es verdad, y el Señor lo estaba diciendo como una verdad. Y si esa es alegoría, le dije, entonces no tenemos que creer nada de la Biblia, porque toda la Biblia es una alegoría. Todo lo que está ahí es una alegoría. Simplemente es un bonito manual de leyendas y cuentos, ¿para qué vamos a creer en la Biblia? le dije, ¿no? Y me puse así, a defender la palabra de Dios, ¿no? Quizás un poco fue por mi ego, perdonen, pero me puse a defender la palabra de Dios, ¿no? Y luego así me senté, y luego graciosamente todos mis compañeros se pusieron a aplaudir, ¿no? Y yo creo que mi profesora se avergonzó mucho. Pero esto que dijo, no es algo que solamente ella piensa, sino que algunos también piensan al respecto, ¿no? Como que fuera una alegoría. Pero no, la palabra de Dios está diciendo la verdad, realmente hubo un huerto. Porque si decimos que fue una alegoría, entonces podríamos decir también que, bueno, entonces todo en la Biblia es una alegoría, ¿no? También hubo un alegórico Abraham, y ese alegórico Abraham tuvo unos alegóricos doce hijos, y esos alegóricos doce hijos, pues tuvieron una descendencia que nació un alegórico pueblo judío, un alegórico pueblo de Israel que no existe, y entonces en Medio Oriente allí tenemos un alegórico país que se llama Israel y que no existe, ¿no? Sino que todo es una alegoría. Como se dan cuenta, esto es algo muy absurdo, no podemos decir que es una alegoría, es historia, ¿verdad? Y si no creen, si creen que es alegórico, y si creen que no está, por ejemplo, el pueblo de Israel, pues basta con que vayan allá a Israel a la Franja de Gaza y se dan cuenta que no hay una alegórica guerra, ¿no? Todo es real. Lo que dice la Biblia es real y es muy importante. ¿Y por qué es importante tener esto bien claro? Porque realmente hubo una serpiente ahí. Realmente hubo un paraíso real. Realmente hubo un Adán y Eva que estuvieron ahí a la cabeza de nuestra raza y que pecaron y que por eso nuestra raza está caída. Y realmente lo que Satanás no quiere, realmente allá en el huerto de Edén se dictó su sentencia hace ya como más de 6.000 años. Se le dictó sentencia hace como 6.000 años. Eso fue lo que pasó ahí. Y cuando analizamos el capítulo 3 de Génesis podemos ver mucho acerca de cómo es que el enemigo actúa. Cómo es que el enemigo trata con nosotros hasta el día de hoy. El enemigo no ha cambiado sus artimañas. Los 6.000 años sigue trabajando con las mismas artimañas que antes. Y vamos a leer el capítulo, el versículo 3. Y vamos a ver cómo es que engaña a la mujer. En el capítulo 3, en el versículo 3, dice Con que Dios os ha dicho No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no mueráis. La serpiente era bastante astuta, ¿no? Satanás viene a nosotros de la misma manera. ¿Qué es lo primero que le dijo Satanás? Con que Dios os ha dicho. Y esta es básicamente la primera manera en que actúa el diablo. Ya 6.000 años atrás lo teníamos así que hermanos, esto no se le va a hacer nada nuevo, ¿no? Lo primero que hace el diablo para tratar de apartarte de Dios es muy sencillo. Él siempre pone en entredicho la palabra de Dios. Él siempre pone en duda, en entredicho la palabra que el Señor nos ha dado. Siempre va a ser lo mismo. Con que Dios os ha dicho que de verdad eso dice Dios ¿A que sí, así dice Dios? Ahí le haces caso a Dios ¿Y cómo sabes? Es lo que le dijo a Eva 6.000 años atrás. Y es la misma manera en que actúa ahora con nosotros. ¿No le ha pasado a usted que cuando usted está queriendo seguir al Señor el enemigo viene y pone en entredicho la palabra que Dios le ha dado? ¿Le hace desconfiar de la palabra del Señor? ¿Le hace desconfiar de las promesas de Dios? ¿Es Satanás diciendo con que Dios os ha dicho? Ya hace 6.000 años Satanás venía actuando de la misma manera. Y es lo que el cielo suele hacer siempre porque él sabe que la palabra de Dios es poderosa. Y lo que él hace es tratar de poner en entredicho y que nosotros como creyentes no tomemos esa palabra que el Señor nos ha dicho. Si Eva hubiera tomado la palabra de Dios hoy no estaríamos aquí. Quizás estaríamos en el huerto. Pero Satanás muy astutamente puso en entredicho la palabra del Señor. Y él sigue actuando de la misma manera en la actualidad. Y después dice la palabra del Señor que Eva dio a su esposo y su esposo comió y es ahí donde el hombre desobedece, ¿no? Y quiero llamar nuestra atención quiero llamar la atención hoy día a la manera en cómo Dios trata con el hombre yendo a la historia del libro de Génesis. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo ¿pueden leer esta parte que dice acá? ¿Dónde estás tú? Y él respondió oí la voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Pero qué hace el hombre cuando Dios le confronta? El hombre en lugar de asumir su responsabilidad el hombre primero tira la mano y el dedo y le dice ¿no? La mujer que tú me diste la mujer que tú me diste me dio de comer y yo comí. ¿Qué hizo el hombre? Es curioso, ¿no? No solo le echó la culpa a la mujer sino a quien más le echó la culpa a Dios. La mujer que tú me diste Dios tú me la diste es tu culpa tú me diste esa mujer yo no te la pedía tú me la diste me hizo caer. Es lo que dice la Biblia cuando usted lee la verdad es bastante irónico hasta bastante gracioso pero es muy triste ¿cómo es que el hombre le dice la mujer que tú me diste le echa la culpa a Dios y carga la culpa sobre la mujer en vez de asumir su responsabilidad? Y lamentablemente nosotros no estamos lejos de actuar como nuestro viejo padre Adán cuando pecamos cuando caemos ¿qué solemos hacer? Cuando nos va mal y cuando hay cosas en nuestra vida que son consecuencias de nuestros pecados generalmente estiramos el dedo contra Dios Dios ¿por qué? Tú Dios ¿por qué? Bueno, no estamos lejos de actuar como Adán y cuando vemos a la mujer quizás con la mujer sería mejor el asunto ¿no? ¿qué es lo que le dice Dios a la mujer? Quiero que lean por favor entonces Jehová Dios le dijo a la mujer ¿qué dice ahí? Y dijo la mujer la serpiente me engañó y comí la mujer tampoco asumió su responsabilidad esperábamos algo mejor de ella pero la mujer va y acusa a la serpiente y ahora cuando va la serpiente inmediatamente en el siguiente versículo ¿qué es lo que dice? que es nuestro texto base de hoy del cual vamos a tomar la palabra dice quiero que lo lean ustedes por favor dice ahí y Jehová aún así es bastante vemos la gracia de Dios y la misericordia de Dios en la manera en que él habla al hombre y a la mujer cuando uno lee el texto a veces pasa por desapercibido pero si uno lee el texto con detenimiento se da cuenta de que Dios no trata de la misma forma al hombre y a la mujer y a la serpiente al hombre y a la mujer las trata de una manera y a la serpiente la trata de una manera muy distinta cuando usted lee el texto usted se va a dar cuenta de algo por eso hoy se lee todo el texto completo hoy día empezamos leyendo todo el texto completo cuando usted lee el texto usted da cuenta que cuando llega el hombre y cuando llega la mujer hace algo los interroga les recrimina y les dice su pecado no se si han notado ese detalle les recrimina y les dice su pecado les interroga les interroga recriminándoles y diciéndoles su pecado pero cuando llega la serpiente en este versículo le interroga ni le habla o sea inmediatamente llega la serpiente y le dice Jehová hijo por cuanto esto hiciste de frente le dice maldita serás no hay un interrogatorio no hay ninguna pregunta sino Dios inmediatamente emite sentencia y emite una maldición trata de una manera totalmente distinta no interroga no dice nada sino de frente emite su sentencia porque es importante notar esto porque cuando uno ve en ese interrogatorio en esas preguntas que hizo el señor uno ve ahí la misericordia de Dios cuando vemos en la manera en que preguntó Adán le dijo ¿dónde estás tú? ¿dónde estás tú? y es lo que hace el señor con nosotros no sé si hay alguna persona aquí que está luchando con su pecado luchando con Dios donde Dios le está haciendo notar su pecado y quizás tú te estás sintiendo mal con Dios quizás cuando tú escuchas la palabra de Dios o estás enojado con la iglesia porque tú estás sintiendo que te están recriminando tu pecado pero da gloria a Dios cuando venga esa carga delante de ti porque si Dios te está recriminando cuando Dios nos dice algo es porque Él está mostrando su misericordia porque Él quiere que vengas al arrepentimiento ¿dónde estás tú? te pregunta ¿qué es lo que estás haciendo? ¿por qué estás haciendo eso? a veces uno piensa que oh Dios qué malo que me recrimina no, en su misericordia te estás haciendo notar tu condición ¿qué es lo que estás haciendo? ¿dónde estás tú? ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿has hecho lo que dije que no hicieres? igual que la mujer ¿no? ¿qué es lo que has hecho? Dios en su misericordia cuando actúa de esa manera cuando Dios reprende la conciencia de un hombre lo hacen miras de bendecirlo cuando Dios reprende la conciencia de un hombre lo hacen miras de hacerlo volver a Él la Biblia nos dice esto claramente en el versículo 2 en el capítulo 2 de Romanos y dice quiero que lean por favor este versículo dice así muchos pueden sentir ese dolor y una queja pero no ignoren una cosa su paciencia su misericordia su benignidad te está guiando ¿a dónde? al arrepentimiento cuando Dios actúa de esa manera Dios nos está guiando al arrepentimiento ¿qué es lo que Dios quería de Adán y Eva? porque es que les pregunta ¿qué acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? que o sea estaban jugando a las escondidas ¿qué pasó aquí? que Dios se le quitó su omnisciencia ¿qué acaso no sabía dónde estaba Adán? ¿qué acaso Dios no sabía lo que había hecho Adán y Eva? Dios lo sabía lo sabía ¿por qué se lo pregunta entonces? como dice este texto ¿acaso ignoras que su paciencia y su benignidad te guía al arrepentimiento? quizás Dios esperaba de ellos un arrepentimiento Dios les hacía notar porque los estaba guiando al arrepentimiento pero nuestros primeros padres no escogieron ese camino escogieron el camino de la serpiente escogieron el camino distinto y Dios quiera que esa no sea nuestra condición esa no sea la condición quizás alguna persona aquí que aún no ha entregado su vida al Señor que está luchando con ello alguna persona que está luchando y está entendiendo la convicción de su pecado que no sea esa tu decisión de seguir con Satanás sino que su benignidad y su amor nos guíe al arrepentimiento a seguir al Señor Jesucristo Dios quiera que sea así y volviendo con nuestro texto ahora sí analizaremos nuestro texto este texto es un texto maravilloso es quizás el primer texto en el cual se muestra el Evangelio cuando uno quiere predicar el Evangelio quizás el primer texto donde se encuentra el Evangelio y donde se hace una exposición del Evangelio está en el libro de Génesis el capítulo 3 de Génesis y específicamente el capítulo 15 es la primera exposición que tenemos del Evangelio en la Biblia no está en el Nuevo Testamento está en el capítulo 3 de Génesis donde explícitamente en un texto se nos explica lo que es el Evangelio la promesa de Dios cuando el Señor le dice a la serpiente y dijo que oh va Dios a la serpiente por cuanto esto hiciste maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida y pondré en amistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te dirá en la cabeza y tú le irás en el calcañar es la primera promesa del Evangelio y de las buenas nuevas que se presistra en la Biblia en un texto es algo maravilloso y es la primera profecía acerca del Señor Jesucristo ya dicha 6.000 años allá en el huerto del Edén en el Génesis y quizás durante muchos años esta fue como una luz que estaba en los corazones de aquellos que creían la palabra de Dios ¿no? y que esperaban la condenación de la serpiente Adán y Eva saliendo en este mundo y viendo su condición caída esto era como una luz sabiendo que un día Dios envía ahí a un descendiente que iba a vencer a esa serpiente que los había engañado y que por causa de ello ahora estaban sumidos en la maldición del pecado esperaban aquel que se iba a levantar y que iba a luchar contra la serpiente y que lo iba a vencer y que iba a pisar su cabeza esperaban aquel que iba a venir aquel que iba a venir y que en su nombre iban a ser benditas todas las naciones de la tierra aquel que iba a venir de la descendencia de la mujer era la esperanza de muchas generaciones era lo que ellos esperaban y vemos aquí este versículo que es bastante maravilloso vemos después que llega la simiente de la mujer Jesucristo y Jesús toma nuestra lucha toma nuestra contienda y deshace el daño ocasionado por la serpiente antigua por Satanás ese daño que él nos habría infringido ahí en el huerto y él hiere a la cabeza y redime a su pueblo creyente y pone a Satanás bajo sus pies vemos el cumplimiento de esta promesa allá en el Nuevo Testamento en Cristo Jesús y esto es bastante maravilloso y ahora vamos a analizar texto por texto y quiero que vayamos a ver algunas siete cosas acerca de Satanás y la manera de cómo él actúa y cómo es que este texto nos habla aquí en la sentencia que se emitió sobre la serpiente la condición que tiene el enemigo ahora y vamos a verlo la primera dice el versículo y Jehová dijo a la ¿qué fue la forma que tomó Satanás en el huerto? es curioso ¿no? Satanás entre todas las formas que pudo haber escogido escogió una forma en específico la forma de la serpiente él se aparece se aparece a la mujer en forma de una serpiente y eso es bastante curioso ¿no? vemos aquí la forma que ilustra al diablo la forma que ilustra a Satanás y esto va mucho también con su nombre ¿no? cuando leemos el libro de Apocalipsis en alusión a este suceso en el libro de Génesis la Biblia le da este título a Satanás y dice la Biblia en el libro de Apocalipsis hablando sobre el juicio dice y fue arrojado el gran dragón la serpiente antigua la cual que se llama el diablo y Satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con con él ¿quién es esta serpiente antigua? Satanás en alusión a su nombre y en alusión a lo que hacía el cual engaña al mundo entero su trabajo es un engañador es Satanás es nuestro adversario esa serpiente antigua y cuando uno ve una serpiente ¿qué es lo que piensa cuando uno lo ve? sinceramente no es algo bello ¿verdad? es algo bastante impactante por decirlo menos bastante feo cuando uno ve una serpiente y cuando uno piensa en una serpiente ¿qué cualidades se nos viene a la mente? ¿cómo actúa una serpiente? ¿cómo ataca una serpiente? las serpientes son muy sigilosas es cierto la serpiente no hace ruido cuando avanza la serpiente se esconde y la serpiente ataca con el sigilo esas son cualidades muy comunes de una serpiente cuando uno lo ve y Satanás toma la forma de serpiente y como dice en el capítulo 1 del versículo 1 del capítulo 3 dice pero la serpiente que era astuta más que todos los animales del campo esto grafica mucho a Satanás Satanás es astuto esto es algo que nosotros no debemos pasar por alto nuestro enemigo es astuto como dice la Biblia no hay sabiduría humana hay sabiduría celestial pero también hay sabiduría diabólica satánica la astucia de Satanás con la que él actúa en el principio él actuó con astucia con astucia actuó con Eva y con astucia él puso en entredicho la palabra de Dios y con astucia hizo que nuestros primeros padres cayera y no pienses tú que Satanás no sigue utilizando sus mismas latimañas al día de hoy cuando Satanás se presenta ante nosotros actúa de la misma manera con astucia a veces quizás tú tengas mucho tiempo en la iglesia no estemos creciendo en la palabra de Dios y tú piensas no el enemigo no me va a hacer nada yo ya me conozco todas las del enemigo no pienses eso el enemigo tiene más de 6.000 años de estar trabajando en tentar a los hombres haciendo caer a las personas y él es astuto astuto la Biblia nos llama como creyentes a ser vigilantes la Biblia nos llama como creyentes a tener temor de caer en el pecado la Biblia nos llama y nos hace claramente nos hace desconfiar de nuestra propia fortaleza no podemos inclinarnos en nuestra propia prudencia porque Dios sabe muy bien que nuestro enemigo es astuto más astuto que nosotros nuestro enemigo es más sabio que el más sabio de los hombres y uno lo puede ver claramente eso en la Biblia ¿quién era el más sabio de todos los hombres? Salomón ¿y qué pasó con Salomón? ¿cayó o no cayó? ¿y quién se encargó de hacerlo caer? la serpiente astuta Salomón siendo el hombre más sabio de todos los hombres a quien Dios le dio sabiduría vemos ahí postrado y permitiéndole idolatría en su país pediteando la idolatría en Israel él el hombre más sabio cayendo ¿y tú piensas acaso que eres más sabio que Salomón? la serpiente era astuta tú puedes decir que eres muy fuerte pero ¿quién fue el hombre más fuerte que estuvo aquí? el hombre más fuerte así entre los hombres cuando uno ve en la Biblia Sansón Sansón era el hombre más fuerte agarró y se llevó una puerta entera y lo subió a un monte ¿pero qué pasó con Sansón? cayó ¿quién se encargó de hacerlo caer? esta serpiente astuta ¿y de qué caso tú piensas que eres más sabio más fuerte que Sansón? ten cuidado con nuestro enemigo astuto ese enemigo astuto está ahí y es más quizás tú pienses no, yo estoy conforme al corazón de Dios pero mira un hombre conforme al corazón de Dios como David que también en un momento cayó con Bezabé ante las artimañas de Satanás ¿y por qué te digo esto? porque como creyentes no debemos olvidar que nuestro enemigo es astuto y uno debe estar siempre vigilante siempre debe estar con temor de caer en el pecado y siempre debe desconfiar de sí mismo no podemos confiarnos en nuestra propia pudencia tenemos que entender bien claro contra quién estamos luchando quién nos ha declarado la guerra y este enemigo es astuto y otra cosa que es muy claro no sabemos dónde ni cuándo pero siempre está tramando mal contra el pueblo de Dios como una serpiente tú no sabes de dónde va a salir una serpiente tú no sabes cuándo te va a atacar esa serpiente pero ten por seguro que siempre está tramando mal contra el pueblo de Dios por donde menos piensas donde menos esperas puede que Satanás astutamente esté tramando para hacerte caer es por eso que el Señor Jesucristo cuando hace el Padre Nuestro él termina con una frase en la oración y es una frase que quizás lo pasamos por alto pero es muy importante miren lo que dijo el Señor Jesucristo en la oración del Padre Nuestro en Mateo 6 creo que lo lean conmigo ¿qué dice acá? y no el Señor Jesucristo en oración decía cuando oréis así no nos metas en tentación más líbranos del mal líbranos del maligno líbranos del maligno oren así tienen que aprender a orar así a veces cuando uno es nuevo creyente y está así con el amor del Señor uno quiere ir a enfrentarse con el diablo y a vencer a las huestes de maldad no eso es cuando eres nuevo pero cuando vas creciendo en la fe tú ya te das cuenta que tú quieres evitar eso y quieres decir más bien Señor no nos metas en tentación más líbranos del maligno tal como el Señor nos enseñó en verdad es muy sabio que hagamos eso es muy sabio que tengamos eso en nuestra mente orando para que el Señor nos libre de caer en las garras del maligno porque nuestro enemigo es astuto y si no fuera por la gracia del Señor de verdad no estaríamos aquí y también podemos decir como el apóstol Pablo el apóstol Pablo aún como apóstol aún como un hombre de Dios él mostraba una ansiedad y él mostraba un cuidado acerca de este tema y él escribe esto a la iglesia de Corinto miren lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto él dice pero temo dice el apóstol Pablo siendo el apóstol del Señor que había predicado pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo a quienes les está escribiendo a creyentes en la iglesia de Corinto les está diciendo mi temor como apóstol como apóstol del Señor es que como esa serpiente astuta ya engañó a Eva pueda ustedes extraviarlos de la sincera fidelidad a Cristo el Señor no es libre de eso el Señor no es libre de eso tenemos que estar siempre sometidos al Señor Jesús fieles a Él no dando lugar a Satanás no dando lugar a Satanás porque esto es algo que caracteriza al diablo a veces uno piensa que no el diablo no está por aquí aquí estamos con los ángeles del Señor en santidad pero no hay una cosa que caracteriza a las serpientes una cosa que caracteriza a las serpientes y las serpientes por su forma pueden entrar donde otra criatura no puede entrar ¿se han dado cuenta de eso? por lugares pequeños hasta por tuberías hay lugares muy extraños donde cuentan serpientes porque ellas pueden entrar en donde otros animales otros seres no pueden entrar y eso es justamente como actúa Satanás Satanás se metió en el paraíso así como él se metió en el huerto del Edén él puede también meterse en los lugares más secretos y más sagrados donde tú piensas que aquí no puede entrar Satanás en la verdad sí él puede arrastrarse él es astuto él es rastrero y él se arrastra al interior de la iglesia ¿usted piensa que Satanás no está luchando contra nuestra iglesia? sí está luchando está luchando quizás por ahí al frente está luchando Satanás se arrastra del interior de la iglesia y por eso vemos Pablo hablando de la iglesia de Corinto es algo que no debemos ignorar como creyentes ¿usted cree que Satanás no se inmiscuye en su familia? ¿usted cree que no se inmiscuye en su familia? usted está orando por su familia usted está cuidando a su familia pero usted cree que no se va inmiscuir Satanás ahí se lo digo se va inmiscuir se va inmiscuir Satanás se va a meter en su familia se está metiendo en su familia quizás usted ya está sintiendo ese obrar de Satanás en su familia en su vida y en sus cosas personales ya está sintiendo esa intromisión de esa serpiente antigua astuta metiéndose ahí ¿usted piensa que Satanás no se entromete en sus oraciones? dése cuenta cuando trata de orar ¿cómo va su vida de oración? ¿acaso no le vienen distintas distracciones? cuando trata de leer la palabra de Dios ¿acaso no vienen cosas que lo separan de la palabra de Dios? ¿usted cree que Satanás no se entromete ahí? se está entrometiendo él se mete en el interior de nuestros corazones se entromete en nuestros pensamientos y por eso la Biblia es muy enfática cuando dice claramente en el libro de Efesios dice airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre nuestro enojo y dice la Biblia pueden leer ustedes ahí que dice ni deis lugar no deis lugar al diablo ¿por qué? porque él es astuto es una serpiente y él puede entrometerse apenas tú le des un lugar apenas le des un espacio él puede entrometerse por eso la Biblia dice no deis lugar al diablo otra característica de las serpientes que de verdad acaba muy bien con Satanás es que las serpientes se caracterizan generalmente por ser venenosas y quizás es lo que más da miedo de una serpiente ¿no? porque bueno si yo veo una cosa enredada ahí normal no la puedo patear porque es débil pero sin embargo si sé que es una serpiente venenosa es otra cosa porque ese veneno puede matarme de una sola mordida Satanás también es venenoso venenoso ¿cuántos han sido envenenados por Satanás? ¿cuántos han sufrido una mordida venenosa de esta serpiente? ¿cuánta gente por haber dado lugar a Satanás están envenenados están metidos en los vicios están metidos en el alcohol están metidos en pecados ocultos por dar lugar al veneno de esta serpiente miren cuánta gente está envenenada con la civia aún en la iglesia cuánta gente está envenenada con la avaricia con el orgullo con la ira ¿cuánto vemos este veneno que se está metiendo entre nosotros? este veneno que Satanás inocula de una manera silenciosa pero cuando menos te das cuenta tú ya estás envenenado porque has dado lugar a Satanás ¿cuánto nos envenena? y una característica del veneno de Satanás es que de verdad nos hace indolentes al pecado ¿cuántos creyentes cuántas personas llamándose seguidores de Cristo realmente no toman a Jesús como su Señor y están indolentes al pecado están siguiendo una vida de pecado ese veneno te vuelve indolente te vuelve duro te vuelve duro al pecado y esto lo podemos ver claramente nuevamente en la iglesia de Corinto ¿no? Pablo hablando a la iglesia de Corinto miren lo que dice Pablo a la iglesia de Corinto ellos habían dado lugar al diablo ellos habían dejado que Satanás meta su veneno en la iglesia y miren lo que había pasado con una iglesia a la iglesia de Corinto miren lo que le dice Pablo de cierto se oye dice que haya entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles dice tanto que alguno de vosotros tiene la mujer de su padre ¿dónde estaba pasando esto? ¿entre los mundanos? ¿entre los incrédulos? no en la iglesia Satanás había excluido en la iglesia de Corinto ¿y qué esperábamos de la iglesia de Corinto? que se levantaran como hijos de Dios y que reprendieran a esa persona que había actuado mal y que había manchado el nombre de Cristo pero ¿cómo actúa la iglesia de Corinto? ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿qué dice acá? dice y vosotros estáis envanecidos están ahí todo el mundo sabe lo que está pasando y nadie hace nada todo el mundo sabe lo que está sucediendo y nadie hace nada como si no pasara nada aquí todos están envanecidos se creen demasiado no sé mente abierta se creen demasiado que son tolerantes están envanecidos ¿qué debieron haber hecho? dice Pablo Pablo les dice ¿no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿no debieron haberse lamentado por lo que está sucediendo? ¿no debieron a eso y haberlos llevado al arrepentimiento? ¿y no debieron haber quitado a esa persona que cometió tal acción? ¿pero cómo estaba la iglesia de Corinto? envanecida y endurecida por el veneno de Satanás el Señor nos libre de eso mis hermanos el Señor nos libre de eso por eso no debemos olvidar nunca que nuestro enemigo es astuto astuto no demos lugar al diablo no demos lugar al galería de nuestra vida pero claro no quiero terminar esta parte de ver a Satanás como una serpiente sin recordar también otro hecho que es muy importante en la palabra de Dios hay otro que también se hizo retratar como una serpiente ¿saben quién fue? Señor Jesús quiero que lean este versículo por favor conmigo ¿qué dice acá? hay otro que también se hizo retratar y se hizo simbolizar como la serpiente y este fue nada más y nada menos que el Señor Jesús haciendo alusión a un acontecimiento que pasó en el libro de números en el libro de números el pueblo había murmurado y el pueblo había murmurado contra Dios tanto que ya querían volver a Egipto y querían destruir a Moisés y a toda la gente y lo que hace Dios es mandar serpientes ardientes y de repente estaban en el desierto invadidos por un montón de serpientes y eran serpientes venenosas así que la gente estaba muriendo por el veneno de las serpientes y Dios le dice a Moisés que haga algo en su misericordia Dios le dice mira Moisés quiero que hagas algo levanta un hasta y pon en ese hasta una serpiente de bronce y le dice ponlo en el medio del campamento levántalo en el medio del campamento y todo aquel que mirare a la serpiente de bronce vivirá todo aquel que mirare a la serpiente de bronce vivirá y narra la Biblia que todo aquel que miraba a la serpiente de bronce por más que había sido envenenado vivía y es a donde quiero que llevemos nuestros ojos debemos tener claro que nuestro enemigo es una serpiente y es muy astuta pero también debemos tener claro que nuestros ojos también están puestos en otra serpiente aquella que fue levantada dice como la serpiente en el desierto y que fue levantada en la cruz al Señor Jesucristo la serpiente de bronce fue levantada como un hasta que transmitía vida a quienes habían sido mordidos por las serpientes malignas y Jesús también en la cruz es el remedio seguro para los pecados de todo tipo es maravilloso ver como Jesús toma esta forma ¿por qué? porque aquel que fue hecho maldición por nosotros para que nosotros vivamos Jesús toma la forma de la serpiente porque él se hizo maldición por nosotros y dice la Biblia quiero que lean por favor este versículo dice así Cristo la maldición vino a este mundo por causa del pecado cuando Satanás tomando forma de serpiente engañó a nuestros primeros padres y el Señor Jesucristo se hizo maldición por nosotros para llevar nuestra maldición en la cruz y tomó la forma y se hace tratar como la serpiente fue hecho maldición así como por la serpiente entró en la maldición yo voy a cargar esa maldición que entró por la serpiente yo voy a cargar esa maldición en la cruz y yo la voy a clavar en la cruz y ahora cuando vemos la cruz vemos aquel que se hizo maldición por nosotros aquel que llevó nuestra maldición y vemos también a que la serpiente ha sido clavada en la cruz la maldición ha sido clavada en la cruz y el señor nos ha dado redención y eso es algo maravilloso y eso nos lleva a la segunda condición acerca de Satanás vemos algo más sobre Satanás cuando seguimos en Génesis capítulo 3 vamos a la siguiente parte dice Jehová Dios dijo a la serpiente por cuanto esto hiciste dice la Biblia maldita serás como se encuentra la serpiente ahora como se encuentra el enemigo ahora como se encuentra Satanás ahora cuál es su condición su condición es que él está maldito está maldito maldito por Dios y eso es algo maravilloso para nosotros porque tenemos la certeza que aquel con quien tenemos que contender lleva ya la maldición de Dios sobre él él ya lleva la maldición de Dios sobre él y nosotros como sus hijos y como su pueblo llevamos su bendición en Cristo Jesús lo cual es bastante maravilloso y cuando uno ve por ejemplo en la maldición es como la maldición de Jesús cuando Jesús maldice la higuera la higuera se seca y se marchita igual es con Satanás Dios maldijo a Satanás y él está para secarse y se marchitado él puso su maldición sobre el pecado sobre cualquier cosa que nos lleva a Satanás él puso su maldición sobre Satanás y eso es algo maravilloso Satanás está maldito y que tiene que ver a quien Dios ha maldecido con nosotros su pueblo a quien Dios ha bendecido nada es maravilloso saber que como la maldición de Dios ya está sobre la serpiente la verdad siempre va a prevalecer la santidad siempre va a vencer la palabra de Dios siempre va a prevalecer porque Satanás lleva sobre sí una maldición y por más que Satanás intente acallar la verdad por más que Satanás intente acallar la iglesia nunca lo va a hacer porque ya lleva una maldición sobre él y esto es algo que nos debe tomar en cuenta no únicamente Satanás lleva una maldición sino toda forma de pecado está bajo la maldición de Dios y esto es algo que nos debe tomar en cuenta a nosotros hermano usted no debe olvidar que si usted se aparta de Dios y usted empieza a cometer el pecado ese pecado el pecado está bajo maldición de Dios tú no puedes hacer el mal tú no puedes cometer el pecado no podemos cometer el pecado sin mancharnos con aquello que Dios ha maldecido tú puedes quizás por medios pecaminosos de formas que Dios no le agrada traer para ti riqueza traer para ti seguridad puedes hacerlo pero ten también claro una cosa que tú estás tocando aquello que Dios ha maldecido ten claro eso tú estás jugando con aquello que Dios ha maldecido y la maldición que Dios pronunció sobre la serpiente es una maldición que se ha pronunciado contra toda su simiente todos aquellos que siguen a Satanás todo aquel que hace lo malo por eso dice la Biblia está bajo maldición y esto aunque suene duro es la verdad tenemos que entender que todo aquel que hace lo malo está bajo maldición y nosotros un día sin conocer a Cristo también estábamos bajo la maldición de Dios bajo el justo juicio de Dios pero por la misericordia de Dios hemos pasado de estar a maldición y ahora estamos en Cristo en bendición de verdad el hecho memorable de que Satanás y su poder estén bajo maldición es algo que nos anima en nuestro conflicto porque sabemos que aunque la maldad esté ahí esa maldad está bajo maldición y que podemos vencerlos por el poder de Dios y por el poder del Espíritu Santo pues el Señor ha salido a luchar contra ellos y el Señor ya emitió una maldición contra ellos como decía en el libro de Isaías al profeta aunque el enemigo venga a nosotros como río con todo Jehová levantará bandera aunque el enemigo venga con todo su poder el Señor va a levantar una bandera para ponerse al enemigo porque el Señor ya lo ha maldecido Satanás está maldito y mucha gente quiere seguir a Satanás la gente que sigue a Satanás o la gente que está bajo el pecado no se da cuenta que sencillamente está bajo aquel a quien Dios ya ha maldecido está bajo una maldición está bajo la maldición nosotros como cristianos ya no estamos bajo esa maldición estamos en la bendición del Señor Jesucristo y eso es maravilloso y eso nos lleva a ver también la otra condición acerca de Satanás que dice acá sobre tu pecho andarás y esto nos hace ver acerca de cuál es la forma en que actúa Satanás o cómo es que él ha sido postrado dice la Biblia que Satanás sobre tu pecho andarás y esto es muy maravilloso como se ve en Satanás Satanás ya está maldito y cómo actúa Satanás postrado sobre su pecho sobre su pecho como una serpiente por eso dice que es rastrero se arrastra Satanás se mueve siempre como un caído y eso hay que tenerlo claro Satanás no se mueve con la santidad no se mueve con la dignidad que viene de la santidad sino siempre arrastrándose por lo bajo y no es de extrañar que su hijo sus descendencias y sus simientes siempre adopten la misma postura todos aquellos que siguen a Satanás actúan de la misma manera que Satanás siempre arrastrándose por lo bajo como creyentes hemos sido llamados no a vivir de esa manera sino a vivir a vivir con la dignidad que trae el ser un hijo de Dios y con la dignidad que trae el estar en los caminos del Señor y esto es algo que también debe hacernos notar a nosotros cuando uno se aparta del camino de verdad cuando uno se aparta de la palabra de Dios ¿cómo es que anda? ¿acaso uno puede andar así con la frente en alto sabiendo que está viviendo para la gloria de Dios? no el mismo Adán y Eva cuando pecaron ¿qué fue lo que sintieron en su vida? por primera vez sintieron dos cosas ¿no? dos sentimientos que no existían en el huerto lo primero que sintieron fue sintieron vergüenza estaban desnudos se dieron cuenta que estaban desnudos y luego se dieron cuenta que habían pecado sintieron ¿qué? temor no son cosas que también nos trae Satanás cuando nos apartamos de él cuando llegamos ya por el pecado lo único que nos va a traer el pecado es temor y vergüenza temor y vergüenza condenación y tú dejas la santidad de Dios y el actuar con la santidad de Dios para estar arrastrándote de una manera arrastrera en temor y vergüenza tal como Satanás por eso no podemos ceder paso al pecado porque si cedemos paso al pecado de verdad cuando uno cede paso al pecado el pecado tiene la naturaleza de que te va hundiendo y hundiendo y hundiendo y hundiendo más no es que uno empieza con los pecados grandes en principio ¿no? no es que uno empieza haciendo no sé un asesino un fornicario una cosa así no, uno empieza con pecados pequeñitos quizás con la mentira quizás con la pereza y cuando uno va empezando con eso y va dando lugar al diablo eso te va hundiendo y hundiendo y hundiendo y si cuando el Señor está reprendiendo tu vida cuando el Señor viene y te dice ¿dónde estás tú? tú no escuchas su voz este pecado va a seguir hundiendo y hundiendo y hay una ilustración muy fuerte quiero que lo lean por favor en sus Biblias conmigo está en Romanos capítulo 2 Romanos capítulo 1 perdón en Romanos capítulo 1 la Biblia nos habla de esta condición del ser humano y cómo es que este pecado igual que su padre que se arrastra hace que como seres humanos y como raza como seres humanos y como personas nos vayamos sometiendo hundiendo y hundiendo y hundiendo y hundiendo más hasta estar arrastrándonos como Satanás sobre tu pecho andarás miren lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 1 desde el versículo 21 dice la Biblia aquí Pablo hablando acerca de la culpabilidad del hombre él dice pues habiendo conocido a Dios dice no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entrenebrecido y profesando ser sabios se hicieron necios y miren que empezaron a hacer cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles adoración a ídolos y eso a que los llevó por lo cual también dice la Biblia porque se dejaron llevar por el pecado porque envilecieron su mente miren lo que dice ahí por lo cual también Dios los entregó a la inundicia a las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos de los siglos amén miren lo que dice la Biblia Dios los entregó a una mente reprobada para adorar ídolos y después dice el 26 por eso Dios más abajo los entregó a sus pasiones vergonzosas siguen arrastrándose más y más pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío y siguen hundiéndose y dice y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen cuando leemos este capítulo de Romanos debemos tener cuenta bien claro esto el pecado te va hundiendo te va hundiendo y te va hundiendo y si tú no escuchas la voz de Dios sobre tu pecho andarás y esto es un es algo que vemos es como una imagen de nuestra sociedad acaso en nuestra sociedad no sucede eso también a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo es como si Pablo estuviera viajando a nuestro tiempo verdad porque la gente está siguiendo los pasos de su padre el diablo sobre tu pecho andarás arrastrándose y arrastrándose y arrastrándose el Señor nos entrega una mente reprobada el Señor nos libre de eso mis hermanos debemos entender sobre Satanás está la sentencia él andará sobre su pecho pero como hijos de Dios no hemos sido llamados a andar sobre nuestro pecho hemos sido llamados estar en la dignidad de la santidad de Dios y eso es algo maravilloso es algo que tenemos que tomar en cuenta es algo que tenemos que tener siempre presente y nos lleva a la siguiente sentencia emitida por la serpiente y esto es algo que es maravilloso es su perpetua derrota Satanás es un derrotado de por vida dice la Biblia y polvo comerás todos los días de tú Satanás es un completo derrotado todos los días de su vida aunque él sea presente como victorioso y como ángel de luz él está derrotado y ya su derrota ha sido dada en su sentencia allá en el huerto de Edén es como el salmo donde Dios habla acerca del rey que Dios va a levantar él dice esto que se postren entre las tribus del desierto y dice y que muerdan el polvo sus con quienes Dios levanta y contra Dios lo único que hacen sus enemigos es morder el polvo solo pueden morder el polvo sus enemigos morderán el polvo y eso es lo que pasa con Satanás Satanás durante toda su vida donde toda su existencia simplemente está como un enemigo vencido y encadenado su poder está menoscabado y él lo sabe bien él está vencido y destinado a morder el polvo y simplemente claro y esto lo podemos notar sencillamente viendo cuando se enfrentó nuestro señor Jesús allá en el desierto en la tentación y cuando rastreramente y astutamente va y se enfrenta a nuestro señor el señor lo venció y le dijo escrito está y lo hizo morder el polvo tres veces trató de tentar a nuestro señor y tres veces mordió el polvo porque estaba vencido esto lo podemos ver cuando vemos en el nuevo testamento y cuando Jesús va a los lugares y dice la biblia en el libro de Mateo cuando se le acercaban los endemoniados por ejemplo acá dice y cuando llegó a la otra orilla a la tierra de los garadenos y vieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera tanto que nadie podía pasar por aquel camino que es lo que clamaron estos endemoniados diciendo que tienes contra nosotros Jesús hijo de Dios has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo cuantas veces satanás al ver a Jesús tenía que darse cuenta y tenía que reconocer que había llegado aquel que había sido llamado a derrotarlo y hacerlo morder el polvo cuantas veces al ver al señor Jesucristo tuvo que reconocer que estaba viendo aquel que pisaría su cabeza y reconocer sencillamente has venido a atormentarme antes de tiempo clamar ante el señor Jesús postrado porque él está derrotado y muriendo el polvo de verdad Jesús sobre la cruz aplastó mediante la muerte y mediante su muerte él lo que hizo es vencer a Satanás Satanás quizás pensaba que él estaba callando al señor Jesucristo al lado de la vida ahí metiéndole en la cruz que él estaba venciendo y derrotando al señor Jesucristo clavándole en una cruz y matándolo pero sin embargo como habrá sido cuando Satanás escuchó las palabras del señor Jesucristo ahí en la cruz cuando él dijo consumado es yo creo que ahí Satanás se dio cuenta de lo que había hecho y empezó a sentir su derrota que bocanada de polvo habrá mordido aquel día cuando escuchó al señor Jesús ahí en la cruz consumado es y más tres días después cuando quizás estaba ahí vigilando el cuerpo de nuestro señor Jesucristo y al tercer día va a descender de los cielos el ángel que mueve la roca y al señor Jesucristo resucitando en gloria llevando consigo cautiva la cautividad les aseguro que ese día el enemigo mordió el polvo polvo comerás todos los días de tu vida la biblia ya le había dado su sentencia y durante toda la historia es lo que ha sucedido cuando vemos esto en la biblia de repente Satanás nuevamente con sus ataques se fue el señor Jesucristo dejó a esos apóstoles Satanás había logrado a uno que uno traicionara a su maestro y él pensaba hacer que todos esos apóstoles que todos esos discípulos cayeron y que el evangelio no sea predicado por el mundo pero como fue de verdad a Satanás como se habrá sentido Satanás en aquel momento cuando vio que esos débiles hombres pecadores muchos pescadores y muchos los más rechazados del mundo de repente desciende el espíritu santo de Dios sobre ellos y empiezan a predicar condenuedo y en una primera predica tres mil almas empiezan a venir a los pies del señor Jesucristo y luego como vemos que él trata de utilizar un instrumento un Pablo de Tarso y ese Saulo de Tarso como un instrumento de Satanás sin saberlo estaba metiendo en la cárcel a los cristianos luego más adelante ve que ese mismo instrumento que Satanás estaba utilizando se encuentra con el señor Jesucristo y se convierte en el apóstol Pablo y ese mismo instrumento que era aquel que perseguía a los cristianos ahora se convierte en aquel hombre que lleva el evangelio de Cristo por todo el mundo conocido yo estoy seguro que cuando él vio que las naciones estaban viniendo a los pies del señor Jesucristo por la predicación del evangelio él recordó esas palabras que decía polvo comerás todos los días de tu vida y hoy cuando tú escuchaste el evangelio cuando tú y yo escuchamos el evangelio y cuando tú y yo fuimos salvos por la predicación del evangelio y cuando tú y yo entendimos esa eterna redención que el señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del calvario yo les aseguro que ese día Satanás mordió el polvo y hoy nosotros tenemos libertad por medio del señor Jesucristo aquel que pisó la cabeza de la serpiente y lo hizo morder el polvo polvo comerás todos los días de tu vida él quizás pensó que había ganado con hacer caer a la raza a través de engañar a Eva se equivocó lo único que logró con eso es levantar contra él a un enemigo más grande que iba a hacer un azote sobre su espalda aquel que iba a pisar su cabeza y que le iba a hacer como el polvo todos los días de su vida y eso es lo que ha pasado el enemigo está vencido y el enemigo está derrotado y tenemos la victoria en el señor Jesucristo de verdad Satanás pensó que tenía una victoria con la caída pero la caída lo único que hizo es que condujo a la encarnación del señor Jesucristo nacimiento de la mujer y a que la redención y la expiación viniera por medio de él y que Satanás sea derribado sea condenado y que todos los días muera del polvo de verdad por esa condena que esa aparente victoria de Satanás Jesucristo vino a este mundo y ha venido a nosotros ahora la de resurrección ha venido la vida y de verdad tenemos la redención en Cristo Jesús de verdad la victoria o la supuesta victoria del demonio en el Edén es borrada por la victoria del señor Jesús en el Calvario polvo comerás todos los días de tu vida polvo comerás todos los días de tu vida y aquellos que siguen a Satanás comerán también de la mesa de su padre pero nosotros seguimos al señor Jesucristo aquel que venció en la cruz del Calvario y eso es algo maravilloso y es una promesa hermosa para nosotros cuando vemos eso de verdad podemos confiar y tener la certeza en el señor y eso nos lleva nos lleva a nuestro siguiente punto acerca de Satanás y es algo que también tenemos que tenerlo bien claro que de verdad como creyentes estamos en una guerra incesante aunque este este Satanás ya está maldito está vencido ya ha mordido el polmo hay algo que se tiene que reconocer de Satanás no se rinde no se rinde es terco y él insiste así que aún siendo vencido aún sabiendo que va a ser condenado aún que siempre muerde el polvo él siempre insiste en hacer guerra contra nosotros y esta guerra es mostrada aquí en este versículo que dice y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya acá hay una promesa de Dios en una sentencia en la cual dice que Dios se asegura de que no haya paz para el enemigo hay una guerra que ha de ser librada entre Satanás y la simiente de la mujer en tanto que el mundo permanezca en tanto que este mundo permanezca y en tanto que el Señor Jesucristo no venga todavía bueno esa es la consumación pero en tanto que este mundo permanezca hay una guerra constante entre esa simiente de la mujer y la simiente de la serpiente hay una guerra constante que se está dando siempre la simiente de la serpiente siempre Satanás va a estar haciendo la guerra contra esa simiente de la mujer aquellos que son de Cristo Cristo es la simiente de la mujer y es la cabeza de todos los que están en Cristo que son su cuerpo Cristo el descendiente de la mujer y él es nuestra cabeza y nosotros su cuerpo su iglesia hemos venido también a ser la simiente de Cristo hemos venido a ser de esa simiente de la mujer de esa simiente de Cristo hemos sido bendecidos de toda nación de toda lengua de todo pueblo hemos venido a ser un solo pueblo de Dios la simiente de la mujer aquellos que estamos en Cristo Jesús y contra nosotros siempre vamos a estar en guerra ¿contra quién? contra el enemigo y contra la simiente de la serpiente siempre hermano no sé si usted lo sabía pero le hago notar una realidad está en guerra estamos en guerra desde el momento en que tú viniste a los pies de Cristo se nos declaró ya la guerra estamos en una guerra pero nuestra guerra ha sido granada por Cristo Jesús lo cual es maravilloso y nuestro enemigo está derrotado pero sin embargo él va a seguir intentando va a seguir intentando así que usted no olvide que está en una guerra está en una guerra y algunas veces pareciera como si el mundo tratara de hacer las pases con la iglesia no y el mundo adula la iglesia y la iglesia busca conformarse con el mundo pero eso no debe suceder pareciera como en los días no sé antes del diluvio no de Noé cuando los hijos de Dios y las hijas de los hombres estaban uniendo y era como una alianza impía a veces pareciera que eso sucediera y eso podemos verlo a veces en nuestra generación que a veces hay predicadores muchos salen por la televisión y tratan de como suavizar el evangelio como que no se habla de pecado no se habla del infierno no se habla del arrepentimiento como que no esas son cosas que de verdad no ofenden tratan de suavizar el evangelio que tratan de estar agradando a la simiente de la serpiente muchos tratan de borrar esa separación entre la iglesia y el mundo cuando el Señor nos ha dejado bien claro que nosotros no somos de este mundo que comunión tiene la luz con las tinieblas nos ha dicho la Biblia tenemos una separación clara tenemos que tener claro que como creyentes hemos sido llamados a ser de la simiente del Señor Jesucristo y por qué porque si tú eres un creyente tú has nacido de nuevo a una vida santa y es ahí donde viene la pregunta ¿no? ¿realmente tú has nacido de nuevo y tú eres de aquel que es la simiente de la mujer? ¿tú eres de Dios? ¿tú perteneces a Él? ¿tú has venido a ser parte del Señor? ¿tú realmente has venido a ser parte del Señor? es algo que vemos de verdad de una manera maravillosa Dios está obrando y cuando tú escuchaste la palabra de Dios y tú realmente eres un hijo de Dios esa palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo fue entendida en tu corazón y el Espíritu Santo de Dios vino a ti y cuando el Espíritu Santo de Dios viene a ti de verdad no te deja igual como tú eres el Espíritu Santo de Dios nos transforma y nos regenera y nos hace nacer de nuevo y anhelamos agradar a Dios muchas veces no como personas uno quisiera el domingo estar en su casa durmiendo y descansando de toda la semana que trabaja ¿verdad? pero si tú eres de la simiente de Dios de la simiente del Señor Jesucristo de verdad el Espíritu Santo de Dios si tú has sido regenerado no te deja estar tranquilo si no estás en la iglesia ¿te has preguntado por qué? nadie te obliga pero no te deja estar tranquilo si no estás en la iglesia porque tú has nacido de la simiente de quien antes cometías pecados con naturalidad y la verdad ni te parecía nada quizás un poquito mal te haría remordimiento pero ahí no lo mal pero ahora tú si cometes un pecado no puedes vivir con eso tienes que ir delante de tu padre y arrepentirte y pedirle perdón porque tú ya no has sido llamado a vivir en el pecado ¿por qué? porque has nacido de la simiente de Dios la simiente del Señor Jesucristo has nacido de nuevo ahora tú anhelas las cosas de Dios estás leyendo la Biblia anhelas conocer más de la palabra de Dios ¿por qué? porque has nacido del Espíritu estamos aquí en la iglesia perseverando predicando el Evangelio ganando almas ¿por qué? porque hemos nacido de la simiente del Señor tú has nacido de Él tú vives para Él y si tú has nacido de Dios tú amas lo que Dios ama y tú odias lo que Dios odia y por más que en nuestra sociedad por más que en el mundo Satanás se levante con guerra Satanás se levante tratando de opacar a la iglesia Satanás se levante tratando de hundir a los hijos de Dios Satanás se levante tratando de tumbar todo aquello que es del Señor Jesucristo por más que se suceda aún en los momentos más oscuros Dios siempre va a levantar un testimonio Dios siempre va a levantar uno de sus simientes que se levante en esa generación y que empiece a proclamar el nombre del Señor Jesucristo y eso siempre lo vamos a ver siempre Dios va a levantar en una generación por más oscura que sea siempre va a levantar alguien de su simiente que lleve la luz de Dios y eso lo vemos en toda la Biblia cuando vamos al Antiguo Testamento saliendo del libro de los jueces entrando al libro de Samuel vemos que el pueblo de Dios estaba apartado de Dios tanto que el mismo sacerdocio estaba pervertido completamente pero que hace Dios Dios levanta un Samuel para que sea la luz y para que sea testimonio a su pueblo cuando vemos en la Biblia el pueblo de Israel se aparta Dios levanta a los profetas para que muestren la verdad de Dios porque él siempre levanta un testimonio cuando venimos al Nuevo Testamento Dios envió a su Hijo la luz del mundo para dar testimonio y Dios levantó apóstoles para que lleven el mensaje de Cristo y cuando la iglesia se ha apartado de la palabra de Dios y cuando la iglesia se ha ido a la apostasía Dios levanta un reformador protestante Dios levanta hombres para oponerse a la mentira y para levantar en alto la bandera de la verdad porque Dios siempre levanta un testimonio y en nuestra generación si la gente se aparta de la verdad de Dios Dios siempre va a levantar a alguien que esté dispuesto a llevar el mensaje de Cristo porque siempre Dios va a levantar a alguien de su simiente alguien nacido de nuevo y regenerado que esté dispuesto a morir aún así entregar su vida por la causa del Señor Jesucristo siempre ha pasado en la historia y siempre va a pasar porque hay una guerra dice la Biblia y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre su simiente y la simiente suya como creyentes verdaderos creyentes nacidos de nuevo regenerados no tenemos amistad con el enemigo no tenemos amistad con la maldad y la gente nos puede decir lo que quiera pero nosotros hemos decidido seguir al Señor Jesucristo y mantenernos en la verdad cueste lo que cueste porque somos hijos de Dios porque somos de la simiente del Señor y hermano muchas veces le va a costar seguir al Señor Jesucristo muchas veces le va a costar seguirle enseñándose la palabra de Dios muchas veces le va a costar aún el rechazo muchas veces le va a costar aún hasta cosas terribles el seguir al Señor Jesucristo pero si usted es de la simiente de Cristo usted lo va a hacer con gozo porque usted sabe a quien pertenece usted sabe a quien es su Señor y usted sabe que su vida está escondida en Él y que su vida le pertenece al Señor y esto es algo maravilloso le pertenecemos a Él somos su iglesia somos aquellos que hemos sido liberados del pecado y vivimos para la gloria de Dios la Biblia dice cuando el Señor Jesucristo estaba en Juan 3 versículos 5 y 6 dice respondió Jesús de cierto de cierto te digo el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios aquellos que hemos nacido del agua y del Espíritu somos esa simiente de Dios nacida de nuevo regenerada que vivimos para la gloria de Él y lo que es nacido de la carne carne es pero lo que es nacido del Espíritu Espíritu es si el Espíritu Santo de Dios se está moviendo en nuestra iglesia el Espíritu Santo de Dios se está moviendo en nuestras vidas y ahí viene la pregunta ¿tú eres nacido de lo alto realmente? recuerda lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del Espíritu Espíritu es este último este último el nacido del Espíritu es la verdadera simiente de Cristo la verdadera simiente de la mujer y esto también nos lleva a nuestro penúltimo punto que es ¿qué ha logrado el diablo con todo esto? ¿qué ha logrado el diablo con toda esta caída y con todas estas cosas? el diablo tiene un logro limitado ¿no? y vamos a ver cuál es su logro limitado y este es el logro que ha tenido el diablo y quizás es el único logro que espero que lo disfrute porque es muy poco lo que le queda dice tú le dirás en el calcañar Satanás diría en el calcañar a la simiente de la mujer y hieren el calcañar a su simiente hasta ahora y esto es algo cierto Satanás quizás es la única victoria que tuvo o aparente victoria y esa mordida de Satanás fue el calcañar herido el Señor Jesucristo la simiente de la mujer vino a este mundo pero fue traicionado atado acusado abofeteado azotado escupido fue rechazado por su propio pueblo fue clavado en una cruz pendió de ahí sufriendo de sed de fiebre de tinieblas de deserción sufrió la ira de Dios sufrió el abandono de Dios atravesaron sus manos sus pies lo insultaron se burlaron de él finalmente fue traspasado su corazón influyó sangre y agua de él Satanás por medio de la muerte hirió el calcañar de la sirviente de la mujer el calcañar es el tobillo hirió su tobillo por medio de la muerte él lo tomó al Señor Jesucristo de verdad fue herido y aquí vemos como una victoria de Satanás y quizás el único gusto que se dio Satanás al ver al Señor al haber logrado morder el calcañar del Señor y haber visto como es que él fue herido golpeado azotado pero el Señor Jesucristo tomó en poco este sacrificio tomó en poco esto tomó en poco el haber tenido que morir el haber tenido que permitir que su calcañar sea mordido lo tomó en poco sabiendo que con ese sacrificio redimiría a su pueblo por eso la Biblia dice y es algo que nos manda la palabra del Señor dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio lo tomó en menos y se sentó a la diesta del trono de Dios aunque Satanás mordió el calcañar de nuestro Señor y sigue mordiendo el calcañar hasta el día de hoy molestando sin embargo el Señor aún así lo tomó en poco porque él sabía que iba a redimir al mundo que lo haya disfrutado Satanás y que disfrute cuando puede morder el calcañar ahora porque esa victoria es nada comparada a lo que hizo el Señor de verdad Satanás sigue acometiendo con el calcañar de la simiente de la mujer y con el calcañar de aquellos que son la descendencia de la simiente de la mujer de nosotros a través de la historia ustedes van a ver esto Satanás no se quedó tranquilo cuando el Señor ascendió cuando empezó a crecer el Evangelio por todo el mundo Satanás no se quedó tranquilo empezó a querer morder el calcañar de la iglesia empezó a mandar la persecución empezó a mandar las pruebas empezó a mandar a las luchas a morder el calcañar sin embargo él solo puede abrir el talón solo puede abrir nuestro calcañar nuestro espíritu está fuera de su alcance que se alegre todo lo que pueda con eso porque es lo único que puede hacer que se conforme con eso porque nuestro espíritu y nuestras vidas están protegidas en Dios él solo puede morder también ahora nuestro calcañar y en verdad cada uno de nosotros si tú sigues a Dios te vas a dar cuenta que la vida cristiana es hermosa pero sin embargo también sucede lo que dijo el Señor Jesucristo en este mundo tendréis aflicción ¿por qué? porque hay un enemigo que nos ha declarado la guerra y que no se va a cansar todas las veces que pueda va a venir a morder a nuestro calcañar todas las veces que pueda va a venir a fastidiar a tu calcañar para impedirte avanzar todas las veces que pueda ¿acaso no ha sido ya probado tentado ¿acaso no ha sido derribado también muchas veces? ¿acaso no ha sentido quizás desánimo decepción y tantas luchas? ¿no ha sentido esa mordida ya del enemigo en tu calcañar? si eres un cristiano ya lo debes haber sentido pero que Satanás se conforme con eso él no puede tocar tu espíritu podemos ser consolados el Señor Jesucristo dijo en este mundo tendréis aflicción pero también dijo pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo debes tener confianza que en que él venga a morder tu calcañar tienes que recordarle puedes morder mi calcañar pero tu cabeza ya está pisada bajo los pies de mi Señor tú ya estás vencido confórmate con eso porque tu cabeza está pisada y tú ya has sido derrotado por el Señor Jesucristo y es lo que hace el enemigo trata de mover nuestro calcañar y de verdad el sufrimiento de la iglesia por grande que sea es una leve aflicción miren lo que dice aquí la palabra del Señor el apóstol Pablo hablando del quizás después de Jesús uno de los hombres que más sufrió fue el apóstol Pablo pero miren lo que dijo él y que es lo que él decía quiero que lo lean conmigo por favor dice aquí ¿por qué? Satanás va a venir a morder su calcañar y de verdad va a haber mucha tribulación y angustia pero hermano no se desanime por esa angustia y esa tribulación momentánea aún no hemos sufrido hasta la sangre como dice el libro de Hebreos de verdad el sufrimiento de la iglesia o de los creyentes por grande que sea no es sino una leve aflicción es solo una mordida en tu calcañar no es digna de ser comparada con el cada vez más excelente y eterno peso de gloria que tenemos en el Señor Jesucristo que tenemos ya guardado ahí en el cielo gracias a Dios que el enemigo solo puede herir nuestro calcañar gracias a Dios que el enemigo lo único que puede hacer es morder nuestro calcañar y sencillamente tiene que conformarse con eso al enemigo se le ha permitido morder tu calcañar pero no envenenarlo al enemigo se le ha permitido morderte pero que se conforme con eso porque la victoria ya está en el Señor Jesucristo él ya nos ha dado la victoria y de verdad Satanás es bastante sutil y el mundo está bajo él y a veces el calcañal herido ese calcañal herido nos hace arrastrarnos nos hace andar cojeando y trata de poner obstáculos en el avanzar de la iglesia o en su avanzar pero no se rinde hermano sigue avanzando recordando que no se compara a nada al más grande peso de gloria que el Señor está mandando para nosotros en verdad de verdad aunque él pueda de verdad aunque la verdad de Dios en el mundo puede estar herida por un tiempo aunque de verdad se puede estar poniendo obstáculos al progreso de Dios pero Satanás no puede herir nuestro corazón no puede herir el corazón de la verdad no puede herir nuestra cabeza nuestra cabeza ya la venció nuestra cabeza ya pisó a Satanás ya lo tiene bajo sus pies y eso es algo que tenemos que tenerlo claro y eso es algo que está desde el Génesis lo cual nos lleva también a nuestra última parte y es la condenación de la serpiente la condenación final de la serpiente dice esta te dirá la cabeza hay algo que tenemos que tener claro Satanás ya ha sido ya se ha emitido una serpiente una condena sobre la serpiente ya se ha emitido una condena sobre él y Satanás que encabeza los poderes del mal va a pelear hasta el fin con toda su astucia con toda su fortaleza contra el Señor y contra nosotros y él sabe que lo único que va a lograr es morder nuestro calcañar pero sin embargo tiene que tener en cuenta y él lo sabe muy bien él sabe muy bien que él ya está vencido él sabe muy bien que ya su condenación está pronta él sabe muy bien que ya va a ser arrojada al infierno y él sabe muy bien que le queda muy poco tiempo por eso es que Satanás no pierde tiempo Satanás actúa y actúa nosotros podemos estar descansando pero Satanás no pierde tiempo porque él conoce muy bien su condición ¿qué puede hacer Satanás ahora? él ha sido abatido él hace lo mejor que puede ahora él hace lo mejor que puede en su amargura en su malicia pero Cristo lo ha aplastado y hay que tener en cuenta también eso si el propio Cristo fue despreciado desechado también nosotros vamos a sufrir eso pero sin embargo que tener bien en clara que ya tenemos nuestra victoria miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios dice por lo cual subiendo a lo alto dice el Señor Jesucristo llevó cautiva la cautividad y Dios donó este versículo es bastante bello el Señor llevó cautiva la cautividad en otras palabras nos trajo libertad de aquella cautividad bajo la que estábamos en la maldición de Satanás ya fue vencida ya fue llevada el Señor Jesucristo lo venció y es algo que está muy claro en la Biblia el Señor Jesucristo ya nos dio la victoria el Señor Jesucristo ha quebrantado ya el poder del enemigo el Señor Jesucristo ha derrotado el poder de la serpiente y el Señor Jesucristo ha llevado cautiva la cautividad la cautividad misma ha sido cautiva ha sido vencida ya el poder del pecado y de la muerte ha sido vencida porque el Señor ya lo venció el Señor ya lo venció y eso es algo que se va a realizar en nosotros aquel día de verdad cuando el Espíritu Santo nos condujo a confiar en el Señor Jesucristo nosotros herimos la cabeza de la serpiente él estaba acostumbrado a mandar sobre nuestras vidas él estaba acostumbrado a que nosotros estuviéramos sometidos al pecado él tenía dominio sobre nosotros pero tan pronto como creímos en el Señor Jesucristo y fuimos liberados por el Evangelio ese dominio se acabó ahora somos libres y aunque él está haciendo una guerra somos libres porque él está condenado y él está vencido es un enemigo vencido simplemente hay que recordárselo cuando venga a tratar de morder a nuestro calcañar él sabe lo que Dios ya ha sentenciado y decretado sobre él todo creyente ha sido llamado a triunfar sobre él y no en nuestra propia fuerza sino en la victoria que tenemos en nuestra cabeza el Señor Jesucristo y eso es algo maravilloso para nosotros como cristianos y es una promesa que está en la Biblia y quiero que lean por favor este versículo dice acá y el Dios si Satanás está viniendo a luchar contra usted usted está luchando quizás contra el enemigo contra las pruebas tenga presente esto mi hermano el Dios de paz aplastaré en breve bajo vuestros pies a Satanás Cristo vendrá por segunda vez y el Señor vendrá por segunda vez ya no para salvar sino para traer juicio y para consumar la sentencia la sentencia va a ser consumada Satanás la muerte el falso profeta el infierno mismo va a ser echado al lago de fuego que arde con fuego y azufre él sabe Satanás sabe que ya está vencido Satanás ya sabe su condena él está actuando porque sabe que le queda poco tiempo sabe que ya va a venir es el Señor que vendrá por segunda vez y que lo agarrará y ejecutará la sentencia que ya ha sido proclamada sobre él desde el Génesis el Señor vendrá por segunda vez y Satanás y su simiente recibirán la condenación y la ira de Dios se ejecutará la sentencia y es una pregunta para nosotros como creyentes y para los que estamos aquí ¿no? ¿de qué lado estás tú? ¿de qué lado estamos? ¿estás del lado de la simiente de la mujer? ¿o estás del lado de la simiente de la serpiente? esta es una pregunta muy importante que todos tenemos que hacernos ¿de qué lado estás tú? cuando venga el Señor Jesucristo ¿estarás tú gloriándote porque el Señor está aplastando bajo tus pies a la serpiente? ¿o estarás lamentándote y esperando que los montes te escondan de la presencia de Aquel ante cuya presencia dice no tiembla la tierra y se derrite en los montes? ¿cómo serás tú? es mi oración que todos los que estemos aquí realmente hayamos conocido esa simiente de la mujer hayamos conocido al Señor Jesucristo hayamos sido redimidos hayamos nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo y de la Palabra es mi oración vamos a orar para terminar Señor Jesús te agradecemos Padre y te damos gracias por tu inmenso amor te damos gracias Padre por tu victoria ya dada Señor en la cruz del Calvario y porque Señor desde el principio tú ya nos diste la victoria Padre cuando emitiste sentencia contra el enemigo oh Padre Santo hoy tenemos la victoria en Cristo Jesús hoy tenemos la victoria contra nuestro enemigo Padre y aunque él es astuto y sabemos Señor que tenemos que guardarnos de sus artimañas Padre Santo y sabemos que él nos está atacando y mordiendo nuestro calcañar cada día sabemos también que la victoria está en ti que la victoria ya fue hecha Señor hace dos mil años en la cruz del Calvario y que tú aplastaste la cabeza de la serpiente Señor que tú aplastaste la cabeza de Satanás y nuestra victoria está en ti y te agradecemos por eso Padre Santo porque en ti tenemos victoria porque en ti estamos seguros y porque hoy hemos venido a ser parte de esa simiente Señor esa simiente tuya esa descendencia tuya escogida para vida eterna y para salvación te agradecemos porque un día nos llamaste te agradecemos porque un día nos permitiste venir a ti Señor y conocerte te damos a ti toda gloria todo honor y toda adoración en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús Amén